Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Eunice, si no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte en el botoncito rojo en la parte de abajo y muy importante, activar la campanita de notificaciones. El día de hoy, como leyeron ya en el título en la parte de abajo, vamos a estar haciendo un haul de compras que estuve haciendo en la página de Shein. Si se dan cuenta, la cajita está bastante grande, así que sin darle más vuelta al asunto, vamos a comenzar. Bueno, para los que no lo saben, Shein es una tienda online, que es una tienda de ropa china. Antes se llamaba Sheinzai, yo hice un pedido ahí en el 2018, por ahí más o menos, y todavía tengo ropa, que la verdad es que me ha funcionado y me ha salido bien. En esta ocasión estuve pidiendo estas cositas de acá. La verdad es que los precios son bastante accesibles, acá venden bastantes cosas, vienen carteras, ropa, diademas, y un montón de artículos más que les voy a estar enseñando. Voy a colocar la caja por acá. En la página esta que les menciono, los productos son bastante económicos y por eso es que bastantes personas lo piden. Bien, envía a casi todos los países del mundo, pero desafortunadamente a Guatemala no envían, porque ahora que he estado trayendo cosas de Estados Unidos por paquetería, me he dado cuenta que aduana acá en Guatemala, se pasan ustedes, cobran demasiado en impuestos. Por esta caja que tengo acá, no me recuerdo muy bien cuánto era que pesaba, pagué 800 quetzales incluyendo ahí el impuesto de aduana y el envío acá a Guatemala, entonces ahí las cositas ya suben un poquito más. El total de este pedido me salió más o menos como en 176 dólares en la página china, más los 800 de envío. Entonces ya ustedes ahí hagan sus cuentas. Yo apliqué unos cupones que encontré en internet y así fue como adquirí las cosas. Ya las cosas de acá también ya me las probé para darles una mejor opinión de acerca de cómo me quedan y qué tal está la calidad de los productos. La caja venía así como les digo, bien empaquetada, bien selladito, todo pesa bastante la verdad. Y lo primero que tenemos acá es esta sandalia, llenas, chanclas, como les digan en tu país. Estas de acá no las tenía en el carrito, pero cuando uno va a hacer la compra final, aparece ahí como unos artículos que dice, ¿quieres llenar tu cesta con esto? Y estaban estas sandalias de acá. Estas me costaron creo que 6 dólares, la verdad es que está bastante económico. Acá ya las separé porque me las probé, como les dije. Y son estas de acá. Tienen un moñito con flores, la verdad es que están bastante bonitas y son en talla 36. Yo acá en Guatemala calzo 35, pero estas me quedaron bastante bien. Y siempre si ustedes van a comprar artículos en esta página, lean las reseñas, no se dejen ir por lo primero que miran. La verdad es que están bastante bonitas, acá van a estar viendo la foto, me quedaron bastante bien. Para cuando sea verano, porque ahorita estamos en invierno, entonces esto no lo puedo usar. Por si no se habían dado cuenta, a mí me gusta bastante usar diademas. Entonces ahí estuve pidiendo 3. La verdad es que están bastante bonitas, el precio rondaba entre 4 y 5 dólares. La primera que tenemos es esta de acá. Si se dan cuenta, es una diadema negra y que tiene bastantes perlitas de color blanco. Y la verdad es que está bastante bonita, ahorita tengo una, pero queda así. Y vale como 4 o 5 dólares, más el descuento que yo creo que conseguí un cupón del 20% de descuento. Entonces todo me salió mucho más barato. La siguiente diademita que tengo acá es una en color rosado. La verdad es que está bastante agradable, esta si no la había sacado de acá. Pero se nota que los cristalitos los pegaron como con pistolita de silicón y queda como la arañita, por así decirlo, una linita en esto de acá. Pero sí trae todas las perlitas y está bastante bonita, es en color rosado. Entonces también está bastante agradable, me gusta bastante. Y la siguiente que tenemos, la dejé de último porque me di cuenta que viene algo desarmada. Es esta de cristalitos, que la verdad es que se mira bien bonita, pero se le cayeron las piezas. Como esto parece que lo pegan con silicón y de plano lo hacen a la carrera y como empacan esto, se cayeron varias. Así es como viene la diadema. Se dan cuenta, viene desprendida esta, casi que desprendida, y le faltan dos. Miren, ya se le terminó de caer. Bueno, esta es la diademita, así es como se mira. Tiene bastantes como accesorios en esta parte de acá. Y estas son las tres piezas que se le cayeron. Entonces la voy a estar pegando porque sí se nota que es pegado con silicón. Voy a conseguir silicón y la voy a pegar. Y la verdad es que está bastante bonita. Bueno, lo siguiente que va acá, esta es una cartera. Bueno, esta cartera de acá a mí me gustó, nomás al verla. Voy a tratar también de colocarles cómo se miraba en la página y cómo me quedó a mí. En la página se miraba bastante bonita y creo que ahí en la cámara también se ve bastante bonita. Pero, incluso, trae su bolsita protectora para el polvo. Pero esta cosa de acá pesa un montón. Y está hecha como de plástico. O sea, el material es plástico. Esto no es tela. Esto es plástico. Huele así full a plástico. Lo único que trae metal es el brochecito y la cadenita. La bolsa se puede utilizar así de lado o bien a lo largo. Pero, como les digo, huele a plástico y pesa un resto. Y es como muy rígida. Por lo mismo. Y adentro trae una bolsita de nylon. De estas que traen aire para que conserve su forma. Y así es por dentro. ¿Se dan cuenta? Ahí creo que se nota un poquito más que es plástico. Y acá trae otra bolsita que también es como plástica. Es que, no sé si tiene otro nombre, pero es plástico. La verdad es que me gustó bastante. Tal vez para una salida de noche o algo así. Pero, pesa mucho. Creo que solo sería un día que lleve el celular y algún polvito, un lapicero o algo así. Porque pesa demasiado. Creo que esto fue lo que cobraron todo el peso en la aduana. Bueno, y ahora sí vamos a empezar con la ropa. El primer artículo que tengo acá, en el primer pedido que hice de Shein. Estuve adquiriendo varios enterizos. Porque la verdad es que me gusta bastante utilizarlo. Son bien prácticos. Ustedes solo se ponen una pieza y ya quedaron arregladas. Ya solo piensan en los zapatos y ya. Entonces estuve pidiendo este de acá. Ahí las chicas, en la mayoría de fotos, se ve que lo utilizan con una blusa de manga larga, blanca. U otras con una blusa de manga corta. Pero creo que se podría utilizar solo. Es este de acá. Es en un color rosado con cuadritos. Entonces en la parte de adelante tiene este cuello como en B. Y acá están los tirantes. Y acá está. Y es bastante largo. Es estos de pata de elefante. En la etiqueta dice que está hecho de poliéster 95% y 5% en spandex. Y lo que me gustó también es que trae un cinturón. Entonces lo pueden utilizar con ese o bien con otro. Este es en talla XS. Y la verdad es que sí me gustó como me quedó un poquito largo de abajo. Pero no es nada que no se pueda arreglar. El siguiente artículo que tengo acá es un conjunto de dos piezas. Entonces estuve pidiendo este shortcito de acá. La tela es como que fuera tela manta. Que le dicen acá en Guatemala. No sé cómo le dicen en sus países. Y este viene en talla XS. Y este sí está hecho 100% de algodón. Entonces acá adelante tiene unas bolsitas. Y por acá unas piticas para ajustarlo a la cintura. Y la parte de arriba es bastante holgada. Incluso se ve en la parte de acá abajo como el bralette o el top. Porque es bastante descotado. Traía este papelito acá. Y es este de acá. Si se dan cuenta son bien flojos. Y por acá tiene la abertura. Como les digo casi llega a la cintura. Es bastante descotado. Esto es como para ir a la playa. Yo lo quiero para estar en la casa. Pero allá como les digo donde yo trabajo. Porque ahí hace demasiado calor. Y este también es en talla XS. Que dice que en Estados Unidos se diría equivalente a 2. Y en Europa a 34. Entonces ese también está bastante recomendado. Cuando abrí el pedido y vi que venía algo de flores. Dije ¿A qué pedí yo de flores? Porque la verdad no utilizo mucho cosas de flores. Pero ya al sacarlo me di cuenta que es otro enterizo o jumpsuit. No sé cómo le digan también. También trae este papelito en el centro. Como para protección. Y este jumpsuit también viene en la talla XS. Yo casi todo lo pido en XS. Y si viene algo en S por lo regular prefiero no comprarlo. Porque me queda muy grande. Porque atinarle a esto de las tallas chinas. Cuesta un poquito. Este de acá es un jumpsuit. Que en la parte de atrás. Trae unas piticas así cruzadas. Y en la parte de adelante es como en un cuello de B. El escote es un poquito pronunciado. Pero no es nada que no se puede arreglar. Y lo que me gusta es que también trae un brochecito. Que hace que se vea más escotado. Es ahí sí que al gusto del cliente. Y es bastante largo. También es en este diseño de pata de elefante. Y también me gustó bastante como me quedó. Así que súper recomendado. Este de acá es mi favorito de todo el pedido. La tela es súper calientita. Es gruesa. No transparenta. Es otro jumpsuit. Solo que este es como para estar en casa. Para ir al súper. Para ir a hacer las compras rapidito. Y es este de acá. Tiene estos botoncitos. Los botones vienen bien fijados. Este también viene en talla XS. Tiene acá esto para apretar en la cintura. Y es largo. La diferencia de los otros es que este tiene esto en la parte de abajo. Que queda como la manguita más cerrada. La verdad es que a mí me gustó bastante como me quedó. Y como les digo no transparenta. Y ahorita acá en mi país estamos en invierno. Entonces está calientito. Lo siguiente que tengo acá es un vestido. Como les digo allá donde estoy viviendo en el interior de Guate. Hace un cachito de calor. Entonces me gustan estas cosas. Este vestido de acá es en tono morado. La verdad es que está bastante bonito. Tiene un cuello como en B. La verdad es que al abrirlo se ve así. El vestido es de los que uno se cierra. O sea es una parte. La corres para acá y la otra para acá. Y la cierras. La única desventaja que le vi es que cuando uno da el paso tiende a abrirse. Y la tela se parece mucho a la del jumpsuit rosado. Que es como una tela que tiene como texturas. Está hecho de poliéster y spandex. Les voy a acercar la tela para que se den cuenta. Es una tela como con textura. Creo que ahí se mira. Es como que le pasas la mano y se siente como rugosidad. Pero la verdad es que está bastante agradable y está bien fresco. Lo siguiente que pedí es una pijama. Me gusta como se ven estas de acá. Entonces esta creo que me costó como 15 dólares por ahí. Entonces esta de acá. Esta si la pedí en talla S. Entonces ahí van a notar la diferencia de como me queda la talla S. Se me queda un cacho más grande. Esta de acá es como que fuera de seda. Me gusta bastante el material. Es de manga larga. La podemos ver acá. El cuellito es bastante bonito. Y es de florecitas. Es un como color gris tirándole un azul. Y la partecita de abajo es un pantalón. También es largo. Es de estas patas flojas. Patas de elefante que le dicen. Y tiene esto en la cintura. Que es como un elástico. Bastante delgado. Y este como les mencioné. Es en talla small. Igual que lo demás. 95% de poliéster. Y 5% de spandex. Esta también me gustó bastante. Me queda algo flojita. Pero en pijama. Uno no duerme apretado. Siempre duerme algo flojito. Bueno. Esta otra pieza de acá. Fue un como medio dolor de cabeza. Originalmente. Aquí va la anécdota del día. Originalmente hice el pedido. Y ya lo tenía en el carrito. Y listo para pagar. Y todo el asunto. Pero cuando lo iba a pagar. Me decía. Que la tarjeta no sé qué. Que no la reconocía. Bla bla. Entonces yo no podía realizar el pago. Al final ellos le dan a uno. Como un día para pagar. Pero. O sea. Yo no pude hacerlo. Y al final de cuentas. Se me olvidó. Y lo dejé ahí. Entonces me cancelaron el pedido. Porque yo no lo había pagado. Entonces lo que hice. Fue que para que no se me perdieran unas cosas. Como es este artículo de acá. Lo volví a meter a la canastita. Después me decía. Algo así como una opción. Deseas. Deseas volver a comprar todo. Volver a ordenar todo. Entonces le di que sí. Y no me di cuenta. Que había ordenado ya este. Y este en lugar de pedir uno. Vienen dos. Exactamente iguales. En el mismo color. Y la misma talla. Entonces lo que voy a hacer. Es que este de acá. Lo voy a estar guardando. Para algún regalo. Para dárselo a alguna amiga. Este de acá. Es en talla S. Creo yo. Ah no. Es en talla XS. Y tiene. Es un jumpsuit. Solo que este. No es como los demás. Este de acá. La parte de abajo. Tiene este bonito detalle. Como vuelito fruncidito. Y en la cintura. También trae una pequeña cintita. Que como les digo. Únicamente. Viene de adorno. Porque no aprieta nada. Y así es en la parte de adelante. Para estar en casa. Y acá en la parte de atrás. Tiene esto. Que está una aberturita. Bastante bonita. La tela. Transparenta. Un poquito. Creo que ahí la van a poder ver. Entonces si hay que tener cuidado. Con que ropa interior utilizarla. Y la verdad es que si me gusta bastante. Entonces. Tengo dos. Así que. Esta. Va a pasar para. Algún regalo. O algo que haga más adelante. El siguiente de acá. También es otro jumpsuit. Como les digo. A mi me encantan estos de acá. Este de acá. La tela se siente. Como de esas telas. Que se arrugan. Que hay que planchar. La verdad es que me encantó. Como queda. Es un jumpsuit rojo. Con bolitas blancas. En la parte de adelante. Es cruzado. Si se dan cuenta. Esta acá. No es tan rojo. Como se ve ahí en la cámara. Es un poquito más oscuro. Es de tiro. El tiro si queda un poquito largo. Ustedes ya están viendo las imágenes. Y la patita. Es también como les dije antes. De patita ancha. De pata de elefante. Este no transparenta. Para nada. Me gustó bastante. Como me quedó. Así que también. Aprobado. Creo que la mayoría de productos. Que yo compré. Estaban en oferta. Pero esta de acá. Fue la única. Que no estaba en oferta. Y fue lo que no me quedó. Es esto de acá. Esto de acá. Es una blusa. Yo la verdad. No sé por qué pedí esto. La tela. Está. Casi se parece al último jumpsuit. Son de estas telas. Que se arrugan. Para empezar. Lo pedí en talla S. Y como les digo. A mí me tiene que quedar claro. Que en esta página. La talla S. No me queda. Porque viene bastante amplia. Pero también viene como angosta. Para mi mamá. Entonces esta también. Creo que se la voy a regalar. A una amiga. Son de las que quedan talladas. Y luego en la cintura. Se hace así. Como más abiertas. La verdad. Es que tallan bastante bonito. Les voy a dejar acá la imagen. De cómo se le miraba a la modelo. Pero esta sí no me gusta. Incluso la calidad. Esta el precio normal. Creo que era que 17 dólares. Más o menos. Pero miren acá. Trae los sueltos. No sé si lo van a poder apreciar. Trae los sueltos. Y no sé. No me gustó. Me quedó muy grande. Tiene unos botones acá. Al frente también. Si se puede abrir. Y como les digo. Es de estas. Que se abren. Y el estampado. Es como un tipo. Pata de gallo. Creo que le llaman. La verdad. Es que el estampado. No está tan mal. No tengo nada así. Creo que por eso. Fue que lo pedí por el estampado. Y que me gustó. Como le quedaba a la modelo. Dije tal vez. Si entro yo ahí. Pero me queda muy grande. Entonces. Creo que no la mandaría arreglar. Mejor la voy a regalar. Bueno. Y ahora ya casi para terminar. Tenemos acá. Un blazer. La tela se parece a la del vestido. Ya la del jumpsuit rosado. Es como una telita. Así como acanalada. La verdad. Es que estos. Ahí creo que se mira mucho mejor la textura. Tienen como textura. Transparenta bastante. Pero lo que me gusta. Es que tiene hombreras. Entonces le da como otra forma. O otro estilo. Al cuerpo. La verdad es que me gustó bastante. Es largo. Eso sí. No trae bolsas. Esta es como solapa. Únicamente es de adorno. Y este lo estuve pidiendo. En talla XS. Me queda bastante bien. Yo mido más o menos. Unos sesenta. Pero sí me quedó bastante largo. Ya ustedes van a estar viendo las imágenes. Acá ya es el último artículo. Ya terminamos. Y esta de acá. Es la cartera. Viene súper aplastada. Si se dan cuenta. Solo que algo que tengo que mencionar. De esta cartera. Ustedes. Es que apesta. En serio. Apesta. Si se los pudiera enseñar. Me acaba de dar un ataque. Es que apesta. En serio. Esta cartera apesta. Como que fueran. Ese. Yo sí lo siento. No sé. Me trae recuerdos del hospital. Pero está bastante bonita. Lo que voy a hacer. Es que la voy a sacar. A idear. Dirían por ahí. Porque sí. Apesta horrible. Bueno. Algo así se mira ya armada. Esta partecita va acá. Así cerrado. La verdad es que me gustó bastante. Pero como les digo. El olor está asquerosamente horrible. Yo hace rato quería una cartera así blanca con negro. Está bastante como formalita. El tamaño es ideal. O sea. No está ni muy grande. Ni muy pequeña. Esta cosa de acá. Es una tripa. Que no sé para qué la trae. Entonces se la voy a estar quitando. Supongo que es como. Un llavero o algo así. Pero no me gusta. El brochecito. Esa sí se ve cerrada. Entonces al abrirlo. Solo se oprime este botón de acá. Como para adentro. Creo yo. Sí. Para adentro. Y de ahí ya se abre. Se ve como. Que va a durar poquito. Porque estas. Las asas. Esta partecita de acá. Es como bien delgadita. Y en la parte de adentro. Trae un zipper. Pero la cartera es como grande. Y el zipper solo cubre esta parte de acá. Entonces es como. Qué chiquitito. Así es como se ve cerrada. Como les digo. El zipper solo cubre esto. Y acá ustedes pueden meter la mano. Y acá también. Entonces está como. Raro. Y al abrirla. Se ve así. Trae acá atrás una bolsa. Esta de acá ya se ve como gruesa. El zipper ya no se ve tan chafa. La parte de acá. Que es bastante amplia. Pero. Estoy viendo que. Se ve lo de afuera. Aquí le entra luz. Entonces las costuras. No están tan bien hechas. Porque. O sea. Aquí están las puntadas. Pero aún así. Si yo la agarro acá. Ustedes no lo van a ver. Se ve como entra la luz. O sea. Que hay hoyitos ahí. A ver qué tanto dura. Y acá trae dos bolsitas chiquitas. Acá. Y acá. Como para meter el celular. Y esas cosas. Entonces. Entonces la voy a limpiar. Con algún pañito. Desinfectante. O algo. Ahorita que tengo un montón. Y la voy a sacar a airear. Dirían por ahí. Bueno. Así que esas son todas las piezas. O artículos. Que estuve adquiriendo. Así haciendo un redondeo. Entre todas las piezas. Que al final. Creo que fueron. 20 o 17. No estoy muy segura. Estuve viendo que cada una. Me salió más o menos. En 200 quetzales. Que aproximadamente. Son 25 dólares. Pues ya. Acá en Guatemala. Puesto así. Y si uno va a comprar. A cualquier tienda. Ya en mis diversos hauls. Les he enseñado. Cada uno de los artículos. De ropa. Me hubiera salido. Un poquito más caro. Entonces. La verdad es que me gustó. Bastante pedir ahí. Y lo que me gusta. Es que son piezas. Que la verdad. Que no muchas personas. Las van a cargar en la calle. Bueno. Así que eso es todo. Por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así. No olviden dejar sus deditos arriba. Si no están suscritos al canal. Una vez más. Se los recuerdo. Lo pueden hacer. En el botoncito rojo. En la parte de abajo. Y muy importante. Activar la campanita. De notificaciones. También les dejo por acá. Mi cuenta de Instagram. Voy a tratar de estar. Un poquito más activa ahí. Pero como ustedes saben. Trabajo. Me dedico a otras cosas. Entonces me cuesta un cachito. Dedicarle un poco más de tiempo. A mi cuenta de Instagram. Pero es esta de acá. Prometo que voy a tratar. De estar un poquito más activa. Bueno. Nos miramos a la próxima. Adiós. 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 Adiós.